si, le van a quedar bien que le quedan los dientes de dulceo no, primero digo que le quede que le quede, a usted no, primero digo que todo le salga bien y pues le quede en sus dientes porque vaya ya que Dios y es su escritor y usted que juega que fue como se llama para que a él le saliera todo bien ojalá que espero que que todo le salga bien y le quede bien sus dientes primeramente Dios porque es la verdad pues que vaya que a él ha perdido ya gracias a Dios ya le trabaja pues espero en Dios que todo le salga sus dientes y que le quede bien pero que lo he dicho yo que tiene que ser agradecido que tiene que darle las gracias a usted luego a su escritor y después a Dios porque uno tiene que ser agradecido con la gente que va a ustedes que son el los que ponen la cara por uno entonces uno tiene que ser agradecido ¿verdad? vaya yo hombre de a veces yo lo permita pues me sale mi mi trabajo pues porque me va a agradecer usted es la cabeza usted es la que ha sido la cabeza principal para nosotros y después a ella porque él me dice yo a él le tengo que dar no 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 le digo yo a ella tiene que darle gracias a ella le digo yo a él también le digo yo porque por medio de ella es que él te ha conocido a vos y así es pues uno tiene que ser agradecido por todas las cosas más mire yo mire su escritor que yo tengo allá en Houston el señor no lo pierdo para nada porque él te ha apostado súper bien conmigo y lo de esto porque se está por todo un padre aquel inmenso amor aquella caricia la estás olvidado y eso con tu separación y tu hipocresía acabo la mano dime que te he hecho yo sacame de esta duda pues si muero de amor el mundo no sabrá que ha sido por tu culpa ay mira y le hace así que fue eso y a esa manita panda que fue cual manita panda cante una de Juan Gabriel cante una de Juan Gabriel cante una de Juan Gabriel cantela cual una de Juan Gabriel anda que para la papá para la papá voy caminando por las como es por las calles caminando por las calles y la amando por mi amor y voy recordando cosas bellas que me pueden suceder ella me pregunta que hasta cuando nos iremos a casar pero yo me contesto que soy pobre que me tiene que esperar no tengo dinero ni nada que dan lo único que tengo es amor para amar ya si tú me quieres te puedo querer ay Dios mío yo sé que se tocó si el corazón no me chichi pero si no pues de modo que a ti yo sé que a mi lado tú te sientes pero mucho muy feliz pero al decirte que estoy pobre no vuelpes a sonreír de ella es que es que dice como canta no hombre Joselito usted se se peló puede y los dientes ya está sobre mi hoy ¿quiénes dientes diachi? ¿quiénes? ¿quiénes? ¿qué es esto? si estoy en vivo no corte no corte ¿y cómo lo voy a cortar si estamos en vivo? estamos en vivo ya salió disculpe no pero ha venido él yo no lo he visto me voy ¿por qué? salud no ya vengo ya vengo no pero no ha venido yo no que se ponga los dientes del dulcero Joselito vamos Joselito ya la hizo usted ¿qué le queda? no si le van a quedar bien ¿cree que le quedan los dientes de dulcero? no primero digo que le quede que le quede a usted no yo no 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 pero yo que todo le salga bien bien y pues le quedan sus dientes porque vaya ya que Dios que Dios Jesucritor y usted que fue el 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 que fue como se llama el el la base principal para que a él le saliera todo bien espero que que todo le salga bien y le quede bien sus dientes primeramente Dios porque es la verdad pues que vaya que a él ya gracias a Dios ya le trabaja pues espero Dios que todo le salga bien y que le quede bien pero que lo he dicho yo que tiene que ser agradecido que tiene que darle las gracias a usted luego a su victor y después a Dios porque uno tiene que ser agradecido con la gente que va usted que son el el los que ponen la cara por uno nosotros uno tiene que ser agradecido verdad vaya yo media vez yo lo permita pues me sale mi mi trabajo pues porque me agradecer usted usted es la que ha sido la cabeza principal para nosotros y después ella porque él me dice yo a él le tengo que no 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 le digo ella tiene que darle gracias a ella le digo yo a él también le digo yo porque por medio de ella es que él te ha conocido a vos y así es pues uno tiene que ser agradecido por todas las cosas más mire yo mi ministro que yo tengo allá en Houston el señor va a los pies para nada no hay no hay no hay no hay no hay ven a buscarlo vaya por ella va 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 y que no le habla se lo llevo se lo llevo se lo llevo no y fue Lule y se fue a esconderme ahí allá mire que está haciendo tope 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 se lo llevo se lo llevo se lo llevo bichos no y fue Lule se lo llevo va se lo llevo se lo llevo se lo llevo el amor el amor no y fue Lule no y fue Lule no y fue Lule no y fue Lule ni fue Lule que me se lo llevo la parte de la parte y se lo llevo